Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en esta ocasión vamos a hablar sobre la identidad judía y su permanencia en el tiempo durante unos 4000 años de los que se tienen datos históricos. El pueblo de Israel tiene una historia muy larga y fragmentada como es natural en un periodo de tiempo tan extenso. A pesar de ser una población relativamente pequeña ha tenido gran influencia en la historia universal de distintas formas. Hacemos este programa para analizar cómo los judíos han manejado el tema de la identidad habiendo pasado largos periodos errantes sin territorio donde asentarse, pero con una nación que podríamos decir, no sé, en la mente, que podría ser incluso un concepto mítico. Entonces nos surgen muchas preguntas, por ejemplo, si las nacionalidades son conceptos ficticios, reales, bueno de ahí se deriva que la gente no entiende muy bien a qué se le llama a Israelíes, al que practica el judaísmo, al que vive en Israel, al que desciende de madre israelita, en fin, se vuelve un concepto difícil de distinguir. ¿De dónde viene y hacia dónde va el pueblo judío? ¿Por qué se han tejido tantas teorías de conspiración hacia ese grupo? ¿Por mencionar alguno como, por ejemplo, los protocolos de Sion? ¿En qué momento los judíos dejan su territorio y se convierten en errantes cuando el imperio romano? A mí algo que me llama mucho la atención es cómo desde la distancia percibimos en esa cultura tradición y modernidad conjugados, dos características que no siempre van juntas. Tradición va más con historia, con mirar hacia atrás y modernidad con el futuro. Un equilibrio entre tradición y modernidad. Entonces me pregunto si el judío lo siente como una característica en su identidad. Por ejemplo, en la época de los reyes católicos y el descubrimiento de América, a través de la literatura nos llegan datos sobre la cercanía entre judíos conversos y reyes católicos y el apoyo económico y moral que estos les ofrecían. Sin embargo, a partir del Edicto de Granada y el decreto de exclusión entre mayo y junio del 1990, en el 1492 se realizó la última gran expulsión de la época de un país europeo hacia los judíos y todavía peor había sido la Inquisición del 1478. Es evidente que hubo un viraje en el tratamiento de la monarquía hacia los judíos conversos que pudiese haber ido más allá incluso del motivo religioso. Parece que existió un motivo político en la necesidad de la creación de un Estado moderno fuerte en Europa con una sola administración, un solo ejército, un solo rey y quizás una sola religión. Es curioso que se perseguía a los conversos por ser malos cristianos, pero a los de otras religiones simplemente se les expulsaba, no se les masacraba. Esto pasaba también con otras variables del catolicismo que fueron perseguidas. Entonces me pregunto si podría decirse que el viejo antisemitismo ya no existe. Pues vemos muchas familias que sienten nexos judíos, lo que se llama filojudaísmo en relación a los apellidos, historias y lugares. También podríamos mencionar un ingrediente y es la concesión de la ciudadanía europea a los judíos que salieron desde España y Portugal expulsados. Pero para hablar sobre este tema de la identidad del pueblo judío hemos invitado a tres israelitas. Así que nos vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados. Amigos, ya estamos con nuestros invitados en el estudio. Vamos a presentar a la cónsul de Israel en la República Dominicana. Ella también es jefa de la misión adjunta, Avia Levy. También nos acompaña Karen Koenig, directora de la comunidad judía en Santo Domingo. Y el señor Manu Ashín, director de la Ham Home, que es el programa de la agencia judía en Israel. Él está desde Israel a través de Zoom. De manera que este es un diálogo muy interesante porque son muchas las preguntas, bueno, compiladas en tantos años, ¿verdad? Y como yo decía en la introducción, es una población pequeña que ha influido en lo que es la historia de la humanidad. De hecho, hay muchos que dicen que no se puede contar la historia de los judíos sin contar la historia cónsula en esos momentos de la humanidad. Bienvenida Karen, bienvenida Avia y bienvenida Manu Biazún. Gracias Mónica, gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Nosotras desde aquí y Manu desde Israel. Esto del Zoom nos da esa ventaja que personas que pueden estar en otros países también están con nosotros. Vamos a hacer una comunicación, un conversatorio fluido. Podríamos comenzar esta entrevista hablando del concepto del israelí, de la historia del israelí, ¿de cuántos años tiene esta historia? Por ejemplo, no sé si comenzar con Manu que está desde allá para que se vaya introduciendo aquí con nosotros. Manu, ¿nos escuchas? Perfecto Mónica. Adelante. ¿Cómo influyes tú en este programa de la Agencia Judía en Israel, en lo que es los judíos por el mundo, en lo que es la transmisión de la cultura y ese concepto de israelí? A mí me gustaría hacer hincapié a ver si yo tengo lo que es una percepción real. Podríamos describir al israelita y la nación de Israel como una nación que se basa en tradición y modernidad porque también hay otros israelitas, personas de Israel que los he escuchado decir que esa unidad en la identidad israelí solo la tienen los que son antisemitas porque el israelí por su misma historia se ha mezclado tanto que es parte de lo que es el mundo. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mónica, mira, la historia del pueblo judío tiene casi 4.000 años, ¿cierto? Y la historia del pueblo judío desde su primer momento está relacionada con la historia de la tierra de Israel porque si nos ponemos a ver la Biblia, el llamado de Dios a Abraham, el primer judío se podría decir aunque en ese momento no se hablaba del primer judío sino el primer hebreo, es llamarlo para que venga a vivir a la tierra de Israel. Y desde ese momento ya lo que es el pueblo judío con la tierra de Israel quedan conectados. Evidentemente, en el momento que el pueblo judío dejó de vivir en la tierra de Israel dejó de haber esa conexión diaria con la tierra. Y en el momento que el pueblo judío en los últimos 125 años vuelve a la tierra de Israel, se vuelve a conectar. Como tú dices, se conecta de una manera en donde quiere guardar determinadas tradiciones de lo que son estos 4.000 años de historia pero por el otro lado también quiere ser un país, un pueblo moderno dentro de lo que es la comunidad de las naciones. Así es, así es. Y por eso se vuelve toda esta controversia ya con la formación del Estado de Israel en 1948 con Golda Meier, con los que son los británicos que ceden esta parte que ya era de Israel, ya pertenecía a las tribus de Israel, pues concita mucha controversia. De hecho, he leído en algunos lugares que había otros lugares también que estaban previstos para darle a este Estado, a este territorio a los israelitas. Sin embargo, basados en la historia de que este específicamente perteneció a lo que fue Israel, a lo que fueron las 12 tribus, los israelitas reclamaban este territorio. Manu Biasun desde Israel nos habla de la historia, de toda la historia del pueblo judío. También había, y Karen me decían aquí, que son más de 4.000 años, que pudieran ser 5. De hecho, Abia me enseña algo como un calendario judío. Pero también si nos vamos más atrás, incluso podríamos hablar del pueblo y arqueología en Jericob, que algunos dicen que también fue un lugar judío, sin embargo, otros dicen que no. O sea, la controversia cuando hablamos de tiempos tan antiguos, donde no hay más que la Biblia, por un lado, con algunos capítulos, principalmente los de Moisés, y por otro lado, la arqueología, que en muchos lugares no se ha realizado quizás de la manera más, que pueda arrojar mejores resultados. Resulta un poco difícil, pero lo que sí es cierto es que los judíos han sufrido, han sufrido vejaciones, han sido expulsados durante muchos años en la historia. Nos preguntamos por qué. Algunos dicen que, bueno, incluso lo atribuyen hasta cuestiones religiosas, políticas, por supuesto, y que el judío se ha destacado y ha marcado, pues, lo que es su trayectoria en lo que es el mundo. Abía, háblame, por favor, de esa historia judía y de qué identifica el judío y a ti como judía que te identifica. Ok. Vamos a empezar por esta discusión, por esta conversación, explicar que hay judíos y hay israelíes. Israelíes son las personas que viven en Israel, ciudadanos israelíes, desde que fue establecido el país de Israel en 1948, como usted mencionó antes. Entonces, somos israelíes, lo que tenemos es este ciudadano, Manu, que vive en Israel, yo que soy israelí representando a mi país en República Dominicana, y después hay judíos que obviamente viven en muchos lugares en el mundo, en comunidades judías, que aquí tenemos a Karen, que es representante de la comunidad judía de aquí, de República Dominicana. Sin embargo, después de explicar eso, podemos pensar un poco de cómo yo, como judía, me identifico. Porque en el judaísmo hay muchas corrientes, eso es importante de entender. Eso es importante. Hay muchas corrientes, hay judíos que son ultra-ortodoxos, que van con vestimiento más formal, con mucho más preservantes de la Torah. Por el otro lado, hay seculares, hay judíos seculares que se identifican como judíos, pero no necesariamente cumplen con todos los mandamientos, las mitzvot, lo que nosotros llamamos en el judaísmo. Entonces, hay como muchas corrientes, y después hay lugares geográficos, por donde cada de nosotros viene, porque como usted explicaste antes, nosotros teníamos un templo sagrado que se llama Betamikdash. Este templo estaba ubicado en donde hoy es el Muro de los Lamentos, y más arriba, en donde hoy está el Mezquita de Lacta. Entonces, ahí estaba ubicado este templo sagrado, que fue destruido por los romanos en la Era Común. Y ahí, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado, expulsados a los judíos alrededor del mundo. Ahí, por ejemplo, la familia de Karen, que ella va a explicar después, llegaron a otros lugares, y mi familia, digamos, llegaron a la zona del Medio Oriente, llegaron a Irak, a Irán, y a otros países alrededor. Y tú tienes esa vía, tu familia guarda ese árbol genealógico, porque yo creo que los judíos bastante, guardan más que nosotros. Que, bueno, se va perdiendo, es normal, pero ustedes en esa historia tan larga, saben dónde se fue tu familia, muchos fueron a Mesopotamia y estos lugares. Claro, entonces, a veces podemos saber por el idioma. Por ejemplo, mis abuelos hablan también como una especie de arameo, que es muy antiguo, y sabemos que inmediatamente después del exilio del pueblo judío, esos seguían con las tradiciones judías ahí. Y otros saben que, por ejemplo, hay cosas escritas que dicen, y ya vamos a escuchar a Karen, diciendo y contando la historia familiar de ella, que es muy distinto. Pero al mismo tiempo tenemos algo en común todos los judíos alrededor del mundo, y es que durante todos estos años, miles de años, nosotros queríamos volver a Israel. Nosotros siempre rezábamos por Israel, siempre hablábamos de Israel, y mantenimos las mismas tradiciones, un poquito distintas puede ser, pero sí, algo, siempre seguimos, porque somos un pueblo. Entonces, seguimos así, a pesar de que estuvimos dispersados por todo el mundo. Bueno, existe ese deseo de estar juntos como nación. Ustedes saben que el concepto de nación ha sido muy estudiado. Desde Platón, inclusive, decían que era algo ficticio, pero que no, o sea, hay una discusión. Pero yo creo que, por ejemplo, los dominicanos, yo me siento tan dominicana. Yo creo que la nación es un concepto importante en el ser humano. Es pertenecer a un grupo, es sentirse parte de, es valorar las semejanzas. Las diferencias no es que se rechacen, pero sí hacen valorar más las semejanzas. De manera que yo creo que sí es un concepto muy importante. Entonces, le pregunto a Karen, Karen, tú que tienes una historia distinta, un poco háblame de qué tanto sabes tú de tus ancestros y cómo llegaron, por ejemplo, tú vienes desde Venezuela a la República Dominicana, pero ¿cómo llegan a América? Bueno, nuestra historia, como la de todo el pueblo judío, como decía, Avia es muy compleja, de un exilio muy lejano, pero recientemente nosotros sí, sobre todo yo me he encargado un poco de hacer nuestro árbol genealógico. Y bueno, mis abuelos, yo digo, ¿de dónde eres? Entonces, ahí es donde, de muchas partes. Pero es eso, la identidad judía es que a pesar de cualquier país de donde vengas, te sientes judío, es como familia. Y de hecho, ¿no tiene que ver si practicas el judaísmo? No, no tiene que ver el nivel de, yo no creo que tiene que ver el nivel de practicante que eres. O sea, cualquiera, viajar a cualquier parte y saber que hay una comunidad judía que incluso si mi hija viaja o si un joven va a tener donde arroparlo. Mi historia, mis abuelos son, fueron sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial porque vivían en Europa, eran lo que se llama, por eso dice, lo que se llama Noshkenazim, que es de Alemania, Polonia, Austria. Mi abuela es austríaco, mi abuela es alemana. Del otro lado de mi madre son polacos, del lado de mi esposo también eran polacos, Francia. Y son sobrevivientes del holocausto. Mi abuelo tuvo que vivir la guerra completa. De hecho, un día, les contaba antes, Javier, que un día cuando mi abuelo regresó a su casa en Austria, en Viena, donde vivía él, se encontró con que su mamá no estaba y nunca supo el paradero de ella. Se la habían llevado los nazis y muchos años después descubrió un poco de su historia, pero no tuvo la información completa de qué había sucedido con su madre. Incluso su madre tampoco supo que hoy estamos acá y que sí tuvo descendientes porque ella murió en un campo de concentración y no pudo saber si sus hijos se salvaron, si tuvo nietos y hoy en día estamos acá celebrando esa identidad. Eso es lo que más me gusta. O sea, yo siento que hoy en día en un mundo libre, en un país, en República Dominicana, donde gracias a Dios no hay antisemitismo, no se puede hablar realmente de antisemitismo, podemos celebrar nuestra identidad con orgullo. O sea, yo puedo decir que soy judía, mis hijos asisten a una escuela que no es judía y sin embargo podemos celebrar esa identidad y decir que somos judías con un respeto a la diferencia y eso es algo que es hermoso de República Dominicana y de muchos otros países. Mi abuelo emigró después de la guerra a Colombia y allí conoció a mi abuela, que era alemana, que habían logrado salir antes de la guerra. Y se conocen en Colombia, se casan y después de unos años por la situación también política en Colombia, emigran nuevamente a Venezuela, donde, bueno, ahí hacemos vida. Yo, mi papá y mi mamá, mi mamá también colombiana, también emigran a Venezuela y nacemos nosotros. Y ahora yo otra vez tuve que emigrar por también situaciones políticas. Entonces yo creo que el judío es eso, pero siempre si algo mantenemos en esencia es esa identidad. O sea, que a donde vayamos, independientemente, yo tengo, como dicen, el judío tiene muchísimos pasaportes. Yo soy polaca, estoy tramitando la alemana, soy venezolana, mi esposo se quiere hacer dominicano. ¿Lo pueden tener? ¿Pueden tener múltiples nacionalidades? Se puede tener, creo que hay un máximo, evidentemente. Yo actualmente soy venezolana y polaca. Mi abuela vive todavía y me quiere dar el alemán. Pero sí, pero en esencia me identifico como judía. O sea, eso es como me identifico en mi día a día, desde que me despierto hasta que me acuesto. O sea, nuestras tradiciones, pero no solo una tradición de una fiesta, sino todo. Desde que uno amanece, las bendiciones que uno tiene en la casa, o sea, la manera de bendecir a sus hijos, los viernes en la noche cuando celebramos, uno le bendice a los hijos deseándole que sean como Sara, Rifka, Belea. O sea, como que... Tú lo haces. Yo lo hago. Yo hago, o sea, mi familia es una familia tradicionalista. Había, tú también. Es una buena pregunta. Hay cosas que sí hago, yo no tengo hijos todavía. Sí, pero lo hacen en tu familia. Lo hacen en mi familia. De hecho, uno de los momentos más especiales de mi vida eran antes de que me casé hace un mes y mi padre llegó a darme una bendición y puso sus manos antes que caminé hacia él, hasta que caminaba hacia la Jupá, que es la tradición judía de la boda. Y me dio esta bendición, muy parecida a lo que dice aquí Karen. Y eso es algo emocionante, que somos judíos, no importa dónde estaremos en el mundo, pero también, sin embargo, nos recuerda que por eso existe Israel, justo por eso, porque nosotros, los judíos, siempre teníamos que inmigrar alrededor del mundo y queríamos este lugar. Somos una nación, somos una nación, somos un pueblo. Necesitábamos esta autonomía independiente. Necesitamos este territorio que sea para nosotros, para tener un Estado soberano. Yo creo que la autonomía es el derecho de autoproclamación. De hecho, ya se estipula como un concepto político. Yo creo que no es ficticio, es que el territorio, para tener un Estado, un grupo, se necesita un territorio, se necesita la población, el territorio y la forma de vida. De manera que esto no es que esté en la cabeza de nadie. Yo creo que es necesario para el desarrollo de una nación, de un grupo humano. Nos vamos a la pausa y cuando vengamos, yo quisiera hablar con Manu para que nos hable sobre si al final del tiempo, ahora, el antisemitismo ha ayudado a la cohesión del pueblo judío. Nos vamos a la pausa y regresamos con Manu. ¡Suscríbete al canal! Amigos, Manu Ashim es el director de un programa de travesías que se hacen a través de Polonia con los jóvenes que me parece interesantísimo. De hecho, Polonia tengo entendido que fue uno de los países con más rechazo a los judíos. Bueno, hemos visitado campos de concentración allá, pero también me comentaba Abia que también hay cosas muy lindas que visitar y yo creo que eso es importante. Pero antes de que me hables de este programa, me gustaría saber tu opinión sobre si el antisemitismo ha ayudado a la cohesión. Porque es lógico y apasa en muchas culturas que cuando hay amenazas, entonces los pueblos se unen y se vuelven más fuertes. Bueno, por eso dicen a veces que sufrir cura y hace que uno se vuelva más sabio. ¿Es cierto esto en el caso de Israel? Mira, Mónica, es una pregunta muy compleja porque de hecho hay dos caras de la moneda con el tema del antisemitismo. Toda buena familia en los momentos malos generalmente te unes. Y eso pasa en cualquier pueblo. Si ahora hablamos de Ucrania, yo he leído mucho sobre la guerra allí y dicen que los ucranianos están en el momento de más unión de los últimos 100 años porque tienen esta guerra. Entonces, yo creo que en eso los judíos no somos particulares y creo que a cualquier pueblo en un estado de amenaza constante, la amenaza hace que te unas con tu hermano, con tu prima, con tu amigo, con tu vecina. Dicho esto, por el otro lado hay que entender que el antisemitismo evidentemente unió al pueblo judío, pero por el otro lado le hizo mucho daño. Porque si uno piensa, ¿cuáles son las raíces del antisemitismo? Las raíces del antisemitismo en sí es ser distinto o ser muy distinto. Generalmente, en países donde todos se ven iguales, donde no hay diferencias entre personas, no hay antisemitismo, no hay racismo, no hay xenofobias, no hay nada. ¿Cuándo surgen estos problemas? Cuando hay un colectivo, dentro de un gran colectivo, que es, se manifiesta, actúa de maneras distintas. Y el pueblo judío evidentemente era un colectivo en un país extraño que se actuaba de manera distinta. Y ese es el tema de los judíos. Como actuamos de manera distinta, el antisemitismo creció y creció. Pero, si yendo a tu pregunta, yo creo que sí, el antisemitismo evidentemente logró una cohesión de grupo. Pero si me preguntas a mí, ¿hubiese sido mejor? Claro, ahí va. Hubiese sido mejor que no exista. O sea, hoy en día, que el mundo es muchísimo menos antisemita que hace 80 años, en el holocausto, o hace 500 años cuando tú hablaste de la Inquisición, la expulsión de los judíos de España y Portugal, evidentemente que hoy en día, que el mundo es menos antisemita, los desafíos para el judaísmo son importantes. Porque en un mundo que es menos antisemita, evidentemente conquista y menos cohesión de grupo. Pero prefiero eso a ser un pueblo perseguido todo el tiempo por tener costumbres distintas, valores distintos, pensamientos distintos. Dos preguntas, Manu. La primera, ¿qué tan distinto eran los judíos para que se les atacasen? Porque en realidad, yo desconozco cuáles eran esas grandes diferencias. No sé si quizás al principio de esta era, el hecho de ser un pueblo monoteísta que decía que mi religión es cierta. No sé si eso tendría que ver. Por otro lado, se puso el ejemplo de los reyes católicos, donde las cortes estaban muy apoyadas en judíos, que eran colaboradores muy cercanos a las cortes. Incluso tengo entendido que algunos papas incluso han acogido judíos perseguidos. De manera que, entonces, ¿cuál es el punto de fractura? Mira, los judíos somos distintos desde el primer a segundo, porque si tú vas a las raíces del judaísmo, el judaísmo es una revolución monoteísta, ¿ok? Cuando el mundo entero creía que la luna era un dios, y que el sol era un dios, y que el agua era un dios, vienen los judíos y dicen, están creyendo en cosas falsas. Entonces, ya desde el primer a segundo, el judaísmo plantea como algo distinto a la corriente popular de esos tiempos. Evidentemente que con el correr del tiempo, nosotros vemos que hay un acercamiento entre la cultura judía y lo que es la cultura universal o quizás del occidente, ¿sí? Pero para poner un ejemplo más claro, cuando los romanos, tú hablabas de los romanos y el exilio judío, cuando los romanos expulsan a los judíos de la tierra de Israel en el año 70 de nuestra era, en ese momento, los judíos ya creen completamente en la Torá, ¿sí? En los preceptos, como dijo Abiyá. Y, por ejemplo, un precepto es no matarás. Y de repente, el imperio romano, que es el imperio número uno, la mayor atracción es ir al circo en Roma y ver como un león mata a un esclavo. O sea, el pueblo judío estuvo durante cientos y miles de años actuando de manera muy distinta. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí el pueblo judío es muy distinto en muchas cosas. Hoy en día, hay un montón de valores que el judaísmo trajo al mundo, como el no matarás, el no robarás, ¿sí? El no codiciar, el que hay que tratar de manera buena a los inmigrantes. Hay un montón de preceptos que el judaísmo trajo al mundo y hoy en día creo que los judaísmos miramos, los judíos miramos al mundo con mucho orgullo y decimos, el mundo ha evolucionado a un lugar que para nosotros es mucho mejor. Y yo creo que por eso también existe mucho menos antisemitismo, porque si uno ve los preceptos judíos y hoy en día ve una constitución de, por ejemplo, la República Dominicana o cualquier país, va a encontrarse con que los valores tienen mucho más conexión de lo que era hace dos mil años. O sea, el mundo parece más ahora a lo que es esa forma de ver el mundo del judío. Por supuesto, además, como tú dices, esa concepción del monoteísmo fue muy atacada. Ahora bien, en la época de reyes católicos, ¿a qué atribuyes que los reyes se divorciaran, entre comillas, de esa cooperación judía? Mira, lamentablemente yo creo que en el pasado las cosas se veían distintos que lo que es hoy en día. Y lo que pasó con el antisemitismo en Europa, de alguna manera los historiadores lo explican como algo muy simple. El cristianismo viene a proponer una nueva verdad. Y los que todavía se quedaron en el pasado son los judíos. Los tercos que siguen creyendo en las cosas pasadas son los judíos. Los que siguen comportándose, como decían hace dos mil años, son los judíos. Y el cristianismo viene a proponer una nueva verdad, si bien basada en el judaísmo, ¿cierto? Con puntos de contacto en el judaísmo, pero viene a proponer una nueva verdad. Y yo creo, pienso yo, ¿no? Los historiadores creen de que de alguna manera eso de ser distinto, y tú lo puedes ver hasta el día de hoy, el distinto es rechazado prácticamente en todas las sociedades, ¿sí? Qué difícil es ser distinto. Y si ese distinto todavía no es solo que es distinto, sino que viene a proclamar, mi Dios es el verdadero, en un mundo que basaba todo en la religión, evidentemente que haya seguido habiendo judíos tercos, que mantenían una manera de ver el mundo distinto, evidentemente que hizo lo suyo. Obviamente que, como tú dices bien, hay temas políticos, hay temas de dinero, por ejemplo, los judíos eran prestamistas, y sabemos de que en muchos lugares a los reyes les venía bien echar a los judíos para no devolver las deudas que había contraído en su momento con ellos. O sea, no se puede hablar solo de una razón, se habla de un conjunto de razones, pero, por ejemplo, hubo reyes en otros lugares que no expulsaron a los judíos como en España o Portugal. O sea, que no había una única manera de ver la situación, porque si hubiese sido así, hubiésemos llegado a que cuando Hitler toma el poder en 1933 en Alemania, no tendrían que haber judíos en Europa, con los conceptos de Fernando e Isabel, los católicos de España. Pero como los reyes creen distinto a ellos, en 1933 hay en Europa 11 millones de judíos. Entonces, digamos que, por un lado, tenemos la realidad de Fernando e Isabel, pero por el otro lado tenemos reyes, por ejemplo, como tú nombraste bien en Polonia, que dejaron a los judíos instalarse a tal punto que en 1933 llegaron a ser 3 millones de judíos solo en el país de Polonia. Un tercio de su población. Exactamente. Pero, Manu, es que yo encuentro, según lo que he leído, no sé, no soy una experta en ese sentido, pero yo veo que hay una ruptura en lo que es el trato de los reyes católicos a los judíos, porque tengo entendido que financiaron parte de lo que fue su matrimonio, su reino, de lo que fue el descubrimiento de América, y de repente hubo esa incisión, y se echan. Es tal cual como tú dices, Mónica, pero yo creo que tiene que ver más con un fanatismo religioso de los reyes, especialmente hoy en día se sabe que Isabel, en especial, cuando fue la expulsión, los judíos tratan de llegar a Fernando y tratar de convencerlo de que no los expulsen a los judíos, porque sabían que Fernando era una persona un poco más abierta, pero Isabel la católica, en su fanatismo religioso, de alguna manera, de que en la España santa no queden personas que practiquen el judaísmo, ya que el judaísmo es una señal de la creencia antigua, hace ese corte abrupto. Porque si tú ves reyes distintos también, incluso papas, que también practicaban el cristianismo, tomaban esto de manera distinta. O sea que lo que quiero decir, que al final es una interpretación mucho más de Isabel y de Fernando que algo universal de toda Europa. Si bien en Europa los judíos fueron perseguidos durante muchos años y fueron expulsados de varios lugares, como te dije recién, en verdad los que llevaron a tal punto, a tal extremo esa expulsión, fueron en España y Portugal. Y no solamente lo hicieron con los judíos, lo hicieron con los cátaros, bueno, al lado y demás. O sea, todo el que era un poco diferente fue perseguido. Por eso la religión tuvo muchas culpas en aquella época y fue responsable de muchos crímenes. Qué pena que así sea. Pero cuéntanos un poco de lo que haces ahora con los jóvenes enseñando lo que es la identidad judía. Mira, Mónica, la identidad judía sin duda que es un paquete, como yo decía, de muchas cosas a la vez. Lo primero y lo que estamos hablando acá tiene que ver con la historia. Nosotros solemos decir que no podemos decidir a dónde queremos ir sin saber quiénes fuimos. Y quiénes fuimos en el judaísmo quiere decir saber quiénes fueron nuestros abuelos. Como los abuelos nuestros que salieron de Polonia o de Lituania o de Teimán o de Irak. Pero también quiénes fuimos hace 200 años, hace 500 años, hace 1.500 años, hace 3.000 años. Entonces, por un lado, conocer la historia. De alguna manera, no solo conocerla, hacer la suya, hacer mía esa historia, saber que yo soy porque ellos fueron. Entonces, por un lado tenemos la historia, por el otro lado, los valores. Hace unos minutos hablábamos de eso que los judíos éramos distintos. Nosotros, como comentaba bien, había, tenemos el Shabbat, el día sábado, el día de descanso, algo que también nos hizo sentir lleno de orgullo. Entraer al mundo un concepto en el que no importa cuál es tu estatus socioeconómico, todos necesitan un día para descansar, todos necesitan un día para acercarse a Dios. Entonces, por un lado tenemos la historia, por el otro lado tenemos los valores. Sin lugar a dudas que tenemos la historia reciente. Como tú dijiste bien antes, yo hago también viajes por Polonia, por Lituania, por Praga, por Viena, por Budapest, un montón de lugares que tienen que ver con la historia judía para que las personas que están en estos programas se conecten con esa historia. Y para nosotros es muy importante esa conexión, esos valores, esa historia. Y por último, yo creo lo más importante, la pregunta de el futuro. ¿Cuál es el destino común que queremos para nosotros? ¿Qué tipo de futuro queremos para nuestros nietos? Siempre el judío está planteándose qué quiere para su futuro. Te voy a poner una anécdota de mi familia. Mi madre siempre me decía Manu, no me importa lo que tú quieras hacer en la vida, pero sí quiero que estudies. ¿Por qué quiere que estudies? Porque tenemos en la genética judía eso de que somos un pueblo nómade y tenemos que mirar el futuro. Y lo único que nos podemos llevar de España a Portugal y de Portugal a Polonia y de Polonia a República Dominicana son los conocimientos. Entonces, el pueblo judío es un pueblo que está mirando hacia el futuro y nosotros de alguna manera queremos que nuestros participantes se hagan la pregunta ¿qué tipo de futuro queremos teniendo en cuenta el pasado que tuvimos? Manu, por último te pregunto ¿este español perfecto que manejas ¿dónde lo aprendiste? El secreto no habla muy bien de mí no es que aprendí hebreo no es que aprendí español de una manera tan increíble yo nací en Uruguay ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora entiendo Esa pregunta es para Avia Exacto Esa pregunta yo se la hice a Avia Ahora me hace salir mal porque mi español no es tan bueno Pero es muy bueno pero es muy bueno Bueno, nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a oír un poco más sobre la crianza de los niños entre los judíos Identidad judía es nuestro tema de hoy hablamos con dos judías en este en el set Avia y Karen y Bia Sun hablamos con Manu nos decía Manu nos decía Manu había que las madres judías ponen un especial interés en la crianza de sus hijos precisamente por aquello quizás en el subconsciente de que fueron un pueblo desplazado y que tienen que aprender entonces hago la conexión con el modernismo y con lo que ha logrado los ciudadanos israelitas alrededor del mundo y te pregunto como es la crianza en israel es eso que ustedes las mujeres hagan el servicio militar el tesón que da la constancia la disciplina hablan un poco de esto brevemente claro israel es el país de el start up nation la nación de start up y es un país tecnológico y en el libro de start up nation dicen que mucho de eso tiene que ver con el ejército que el ejército es obligatorio en israel y por la cual nosotros las mujeres y también los hombres vamos al ejército a servir nuestro país y ahí aprendemos disciplina pero también aprendemos cómo trabajar en equipo otros valores que nos ayudan a avanzar y desarrollar nuestro país y eso es algo que vemos mucho hoy en día en israel mira no había no había pensado en eso es verdad le da una experiencia a esa edad única a la población en edad muy joven ya hay chicos y responsabilidad es muy grande como tener un arma de fuego arma ser comandante de otros soldados de muchos soldados entonces de este lugar genera también mucha responsabilidad también social porque tú lo que estudias en el ejército es que tienes que cuidar a tu prójimo a tu amigo que está contigo o amiga que está contigo en la misma unidad entonces es otro valor que también refleja mucho en el judaísmo y es cuidarse uno al otro si yo sé que pasa algo me parece muy importante este punto claro responsabilidad uno al otro y cuando por ejemplo si yo veo que pasa algo a mi amiga aunque vive en Australia yo le voy a ayudar en alguna forma y eso es un valor que existe en el judaísmo y también en Israel o sea Israel cogió mucho Israel como estado cogió muchos valores del judaísmo y lo implicó también en sus leyes o en su práctica y como dijo como mencionó Manu el tema de la crianza y la educación nosotros somos el pueblo del libro y es verdad la mayoría de la población de Israel uno de cada tres personas estudió tiene título universitario estudió en la facultad o sea es una sociedad muy culta es una sociedad que le gusta estudiar que le gusta que le va a las universidades hace primer título maestría todo nos gusta aprender y eso nos ayuda también a desarrollar mucho el país muchísimos avi háblame un poco del antisemitismo actual yo creo que hay menos antisemitismo no sé si será porque vivo en la república dominicana que es un país que no tiene esos rechazos yo creo que a nadie pero yo pienso que hay menos antisemitismo actualmente voy a empezar con agradecerle al pueblo dominicano que realmente nos abraza todo el tiempo nos abraza a nosotros como judíos nosotros como judíos nos sentimos libres nos sentimos seguros caminar aquí estar aquí recibimos siempre con una sonrisa enorme y con mucha curiosidad y nos gusta sentir así en su país en República Dominicana así que de Israelí a Dominicana muchas gracias por eso y la segunda cosa que voy a decir es que si hoy en día todavía existe el antisemitismo es una forma distinta de ver el antisemitismo no es como el antisemitismo más antiguo pero hoy en día por ejemplo vemos el antisemitismo mucho en las redes sociales a través de las redes sociales vemos que hay líderes o influencers que escriban malas cosas sobre los judíos yo mismo recibo comentarios muy negativos sobre los judíos por siendo israelí o sea hoy hay una conexión que se hace entre los antisemitistas antisemitistas y generalmente son focalizados como hay brotes de antisemitismo claro bueno hay organizaciones que podemos decir que son anti Israel pero a través de eso y tal vez más abajo de eso están escondiendo este antisemitismo y lo llaman anti Israel pero nosotros sabemos que es antisemitismo una de esas organizaciones perdón que te interrumpí ahora dices porque podría ser también una actitud en contra a una acción que hiciese Israel en un momento dado y no ser antisemita claro justo por eso hay una definición de la IARA que es una organización internacional en donde ya hay muchos países que están adoptaron esta definición de antisemitismo y esta definición explica que muchas veces hay que hacer la diferencia y ver que crítica sobre Israel ya baja bajo de esta definición de antisemitismo y hay muchas críticas así que son de verdad antisemitismo y no solo anti Israel entonces hay que ver esto y ojalá que un día algún día también República Dominicana va a adoptar esta definición porque para nosotros como judíos como israelíes tenemos una definición hay una definición internacional de antisemitismo de la IARA que es una organización que habla de qué significa ser antisemita hoy en día y ahí explican muy bien que también crítica ser anti Israel hoy en día puede considerar también como ser antisemitismo depende del caso y depende de qué exactamente dice y es bueno que estas cosas estén definidas para saber de qué partir y entonces yo te pregunto Karen en el mundo también así como dice había que existe antisemitismo anti Israel lo que fuese antisionismo también así antisionismo también hay una serie de personas que dicen que Israel explota su holocausto para sacar ventaja yo creo que Manu dejó esto un poquito claro diciendo de que bueno en otro sentido porque ventaja pero sí que unió más lo que es esta identidad judía pero a qué precio entonces por qué tú crees que hay porque esto sí lo he escuchado que se explota lo que es el holocausto porque es una historia es como como quitamos esa página de la vida de los judíos es muy importante esto que mencionas Mónica porque yo creo que gran parte del antisemitismo a veces no es antisemitismo es ignorancia y es lo mismo que sucede con Israel surgen expertos cuando de repente hay un conflicto en Gaza o surgen expertos en el tema que no conocen en realidad y emiten opiniones basadas en mala información entonces el antisemitismo muchas veces está en eso en mucha ignorancia entonces ahí es donde está la importancia de educar a los jóvenes sobre todo a las generaciones actuales de educar para saber qué fue lo que pasó para que no se repita porque en realidad el mayor dice que la historia puede repetirse cuando uno no sabe qué fue lo que sucedió entonces ese es el punto más importante educar para evitar yo sí creo que hoy en día hay muchísimas fuentes de antisemitismo en las redes sociales se ve muchísimo sobre todo cuando hay conflictos en Israel sale muchísima gente como pray for palestina o pray for Israel es pro palestina Israel siempre bueno había puede hablar más de esto pero en realidad es un conflicto cuando la gente emite una opinión sin saber puede estar siendo antisemita cuando dicen no es que yo no estoy de acuerdo con el ataque bueno pero eso va mucho más allá entonces la información incluso tiene que ver con la educación que tú decías incluso las madres judías de educar hay un libro muy interesante que se llama La bailarina de Auschwitz que no sé si lo has leído que es una sobreviviente es una psicóloga que vive todavía la pueden buscar en las redes sociales ella se llama Edith Egger y ella decía que su madre siempre le decía que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar lo que llevas por dentro entonces por eso es tan importante para el pueblo judío incluso para nuestra historia más allá del antisemitismo la única manera de recordar lo que pasó hace 5.000 años o más es transmitir la generación en generación y por eso es que quizás somos un poco herméticos en nuestra educación porque es muy difícil conservar una historia tan antigua y tan compleja no solo antigua si no es por la educación entonces ahí es donde viene educar en contra del antisemitismo porque volvemos a lo mismo la ignorancia a los 6 millones de judíos de los cuales 1.5 millones eran niños que murieron durante el holocausto me gusta mucho decir que no los mató únicamente el régimen nazi los mató también la ignorancia la indiferencia que hubo de muchísima gente que veía lo que estaba pasando y es por eso hay también un programa del cual yo me he formado también que me gustaría hablar que lo forma Yad Vashem que es el museo del holocausto en Jerusalén que se encarga de formar profesionales profesores sobre todo está dirigido a profesores en todos los países lo tienen en varios idiomas lo tienen para Latinoamérica es una beca que ofrecen a profesores para educarlos en este tema sobre todo no tanto para que la gente recuerde lo que fue el holocausto y el pueblo judío no es para evitar que la importancia de la democracia de ir a votar por dar un ejemplo de participar en una elección que muchos de nuestros pueblos en Latinoamérica lo digo como venezolana incluso no tienen la cultura de ir a votar la importancia de él porque muchas de las cosas que pasaron en la Alemania nazi fueron legales es insólito pero fueron legalizadas entonces ahí es donde nosotros tenemos que formar todo se puede legalizar todo la barbarie también se legalizó y fue en un estado en realidad no fue no estamos hablando de la en el medioevo estamos hablando de Alemania un país civilizado hace 80 años de primer mundo en donde se legalizó la masacre en masa donde habían cámaras de gas donde eran más eficientes en la medida en que más gente mataban o sea es una locura porque estamos hablando fue hace muy poco o sea fue mi abuelo el que lo vivió todavía tenemos sobrevivientes aquí en el país tenemos una sobreviviente que puede contar su historia entonces la importancia de educar para eso entonces este tipo de programas se encarga y para evitar como te digo no de fortalecer al pueblo judío no es un programa es un programa para maestros que lo que quieren enseñarle a los jóvenes de que cuando tú veas algo que no está bien alces tu voz y digas algo y sobre todo en los jóvenes hoy en día con el tema del bullying también se puede relacionar mucho es si hay alguien sufriendo no ser indiferente hay que educar para que las personas se creen su propio criterio claro porque es que es muy peligroso cuando las masas siguen una sola voz nos queda poco tiempo quiero solo agregar algo que tiene que ver con eso pero no solamente que agregues eso sino te voy a dar un tiempecito para que me hables también de la posición igual que a Manu vía Zoom pero muy breve porque ya nos queda poco tiempo de la posición frente a Palestina pero antes agrega lo que lo que quería decir sobre el curso que Karen mencionó es que es muy importante que no solo eso está abierto para el público dominicano en general o sea no solo judíos ¿y por qué? porque compartir para maestros para maestros compartir el antisemitismo no es solo la responsabilidad del Estado de Israel sino de todo el mundo todo el mundo y todos los países del mundo y los habitantes que viven en el mundo que creen en valores humanos tienen que combatir el antisemitismo y eso es importante saber y conocer y perdón exacto en ese mismo sentido que lo que decías de las redes sociales hoy en día yo soy madre de adolescentes y entonces he visto en las redes sociales de muchachos jóvenes ahora todos se empoderan y quieren pidiendo donaciones cuando suceden las cosas para algunas fundaciones quizás en Palestina que pueden estar apoyando movimientos terroristas entonces lo hacen desde una buena intención por supuesto porque quizás piensan que están ayudando a una causa pero y todas esas causas ayudar al pueblo palestino al pueblo a todos los pueblos que estén en sufrimiento por supuesto y Israel es el mayor promotor de eso aquí en República Dominicana que hay miles de programas para apoyar al pueblo en Palestina también Israel con el COVID donó muchísimas había me puede corregir muchísimas vacunas para Gaza entonces también lo importante es cuando vemos esas cosas en las redes sociales digo tienes que averiguar bien a qué estás donando porque quizás estás apoyando un grupo terrorista que ese terror puede ser en Israel pero puede ser como lo hemos visto fuera en cualquier parte del mundo hay terrorismo hoy en día entonces yo creo que la educación es la clave eso se exporta a todo hasta una religión para donar había posición de Israel frente a Palestina bueno dicen Palestina antes de todo tenemos que recordar que es un pueblo palestino que tiene su territorio hay territorio palestino en Gaza hay autoridad palestina es importante aclarar que todavía o por ahora no tienen estado y eso es algo que hay que saber nosotros sabemos que hay un conflicto que dura por muchos años y ustedes lo saben aquí también pero creo que en este programa estamos enfocando identidad judía y estas dos cosas no siempre o sea por ejemplo si alguien está en contra del conflicto israelí-palestino que quiere resolver el problema lo que no tiene que hacer es decir cosas en contra de los judíos en el mundo porque los judíos en el mundo no son encargados de lo que hace el estado de Israel el estado de Israel tiene todo el derecho de proteger a sus ciudadanos y eso lo vamos a continuar a hacer porque tenemos ni siquiera tampoco son responsables por eso digo los judíos que viven que no son ciudadanos israelíes no podemos cada vez que pasa algo a echarle la culpa a echarle la culpa a ellos porque eso es algo que pasa y por eso yo creo que es una buena plataforma de decir que basta con eso porque los judíos del mundo que viven en República Dominicana en Chile o en Estados Unidos no tienen la culpa y no tienen entre comillas que ver de lo que decide el gobierno israelí y sin embargo el gobierno israelí apoya mucho al pueblo palestino le ayuda a nivel de trabajo intenta de hacer cosas económicas colaboraciones económicas para ayudar a los palestinos pero necesitamos un partner para hacer paz para generar paz vamos a necesitar más tiempo para terminar este tema Manu me hubiera gustado que aportara alguna solución de cómo cuáles son que está en la mira para solucionar el conflicto judío-palestino pero yo creo que ha sido muy edificante y hemos dado muchos datos interesantes en lo que es la identidad judía nos despedimos de ustedes amigos dándoles las gracias a nuestros invitados a Karen a Bia y a Manu que está desde Israel vía Zoom y prometemos que retomaremos el tema en su momento hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.